Según una publicación que realizaron nuestros colegas de Colosal Informa, en medio de las fuertes lluvias, siete vacas que comían pastos se refugiaron debajo de un árbol. De un momento a otro murieron de forma instantánea tras ser alcanzadas por un rayo que cayó en una finca ubicada en el sector conocido como la Papallera de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores. Según contó un vecino a este medio de la zona sur del país, los animales estaban debajo de un árbol cuando las impactó el rayo. Gracias.